Primer día de colegio Las vacaciones de verano están llegando a su fin y tanto los profesores como los padres y sus hijos ya no tienen todo preparado para la vuelta al cole. Una escuela innovadora abrirá sus puertas mañana en nuestra ciudad con paredes llenas de colegios. Somos un año más mayores. Somos un año más mayores. Somos un año más mayores. Todo el mundo está muy emocionado por el comienzo del curso. Los estudiantes que continuarán... Yo quiero ir al cole como todo el mundo. Pero sobre todo aquellos que comienzan una nueva etapa llena de maravillosos descubrimientos. Construye un colegio. ¡Yuchú! ¡El cole empieza mañana! No olvides hacer un escritorio. ¡Feliz primer día! ¡Feliz primer día de colegio! ¡Coforrala! ¡Guau! A ver qué hay. Muy bien, ya estoy lista para estudiar ¿Vale? Así, una línea más de esas, ¿vale? Muy bien Una más Línea, 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 línea Y tenemos un oso ¡Es un osito! ¡Yuchú! ¡Yuchú! ¡Recreo! Recreo, 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 recreo ¡Recreo! ¡Yuchú! Son cuatro. ¿Qué? ¿Me he confundido? Tres. ¿No está bien? Dos. ¡Yu-ku! ¡Sí! ¡Sí! Recreo, 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 recreo... ¡Recreo! ¡Yu-ku! ¡Yu-ku! ¡Sí! Recreo, recreo, sí! ¡Yu-ku! ¡Yu-ku! ¡Gracias! ¡Shh! ¡H-A! ¡Masha! ¡E-S-B-U-N-A! ¡Es buena! ¡Masha es buena! Masha tiene a Oso y Oso tiene a Masha. Oso come avena. Oso es amigo de Masha. Oso enseña a Masha. Oso y Masha para siempre. ¡Para siempre! Taller de madera. ¡De madera! ¡Oh, sí! ¿Te gusta lo que he hecho con la madera? Llámame, por favor. Estamos en uno de los campos de fútbol más grandes del país, donde el partido final de temporada de la Copa del Mundo se va a jugar en breves momentos. Ambos equipos han entrado en el campo y el árbitro tiene el balón. El equipo de calza recupera la posesión del balón y comienza el ataque. El balón pasa de un jugador a otro e intenta marcar un gol, pero el balón rebota contra el defensa y el portero consigue adelantar sin salvar la jugada. ¡H-H-H-H-H-H-H! Buenas tardes, queridos espectadores. Bienvenidos a nuestro programa semanal de salud. Hoy hablaremos sobre los distintos métodos que existen para aliviar el estrés. ¿Estrés? Las cuantas técnicas de relajación, que pueden reducir y aliviar el estrés en 10 minutos. La más fácil es sentarse en una silla reclinable o simplemente cómoda y relajarse respirando con normalidad. También podéis tomaros una taza de té o de café caliente. Intentando pensar en cosas complicadas mientras estáis disfrutando del momento, podéis daros un baño caliente y hacer ejercicios de respiración en el agua. Coged aire por la nariz con la boca cerrada y después sumergid la mitad de la cara en el agua. Luego, expulsad poco a poco el aire por la nariz. Recordad que estos ejercicios no son mágicos. No van a hacer que todos los problemas desaparezcan. ¡Va, déjame! La fatiga y el cansancio pueden hacer que la vida sea más difícil. Pero recordad que con el tiempo encontraréis una solución a vuestros problemas. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¿Pasear por el bosque? ¿Qué? ¿Y qué pasa con los lobos? ¡Estoy probando! Me llevaré el teléfono. Muy bien, Vale. No puedo pasar, así que marco el número. Ajá. 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 Uh-huh. ¡No te preocupes! ¡Marcando el número! Llamando otra vez. Y marcando el número otra vez. Marcando otra vez. Y ahora... ¡Corre! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Menos mal que has venido. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Huellas de animales desconocidos. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Cuidado! ¡Oso! ¿Por qué no estás durmiendo? ¡No te preocupes! 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 ¿Quién ha pasado por aquí? ¡Ah! ¡Un conejito! ¡Conejito! 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 ¡Oso! ¿De quién crees que son estas huellas? ¿Qué? ¡Un cocodrilo! ¡Ah! ¡Es un lobo! ¡Hay un lobo por allí! ¡Corre! ¡Vamos a ver al lobo! ¡No olvides la bola de nieve! ¡Oh, guau! ¡Vale, vale! ¡Es el lobo otra vez! ¡Estas son de conejito! ¡Estas son de lobo! ¿Entonces de qué? ¿Qué es eso? ¿Un conejito? ¿De verdad? Entonces estas son de lobo ¿Estas son de lobo? Bueno, estas son de lobo ¿Y estas son de lobo? Estas son de lobo ¡De lobo! ¡Lobo! 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 ¡Ah! ¡Estas son de lobo! ¡Espera! ¡Yo lo adivino! ¡Era un... ¡Conejito! ¡No me distraigas! ¡Ah! ¡Claro! ¡Es un... ¡Conejito! ¡Estoy viendo unas huellas! ¡Nunca fallo, sé de quién son! ¡Desde una caballa, un ciervo! ¡Un piso vola, un ruiseñor! ¡Siempre están por todas partes! ¡Mires donde mires hay! ¡¿Quién está corriendo tanto?! ¡La cabra por del oso y yo! ¡No! ¡Espera un momento! ¡Creo que no! ¡No! ¿Quién ha estado por aquí? ¡Oh! ¡Creo que puede ser un elefante peludo! ¡Oh! ¿Un cocodrilo con plumas? ¡No! ¡Yo no pierdo! ¡Sí! ¡Ganaré! ¡De quién anda por aquí lo sé! ¡El pingüino de la selva! ¡Y una cacatúa gris! ¡Estoy viendo unas huellas! ¡Y las de identificar! ¡Desde una caballa, un ciervo! ¡Y todos los ruiseños! ¡Oso! ¡Mira esto! ¿Ves? ¡Es un conejo! ¡Pobre Oso! ¡No tienes ni idea! ¿Lo sabías? ¡Oh, sí! ¡Vamos a ver! ¿Dónde se habrán metido todos los dibujos? ¡Tenemos que abrir una investigación! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Vamos a buscar! ¡Ahora lo veréis! ¡Le doy al micro con amor! ¡Masa y el oso, por favor! ¡A que es fácil encontrar los dibujos! ¡Y ahora, tú pruébalo!